Ok, miren, esta pieza es una, esta pieza es otra, esta pieza la vamos a pegar aquí, miren, son legos, son legos, ok? Ok, y luego lo que vamos a hacer después de eso es pegar otra pieza, otra pieza de esa y yo una pieza de esta y una pieza de esta así, así va quedando mi cosa. A ver, tienes que checar si te queda o no, ahora esta pieza la juntamos por aquí, la juntamos por aquí, ok, creo que me falta una pieza, y una llanta también. Una llanta maldita, esto por aquí la llanta, aquí está atrás de la cámara. Ok, esto así. Y esto luego lo pegamos a la llanta, lo pegamos así de acá. Así, es muy fácil hacerlo y en el otro video les voy a enseñar a hacer otro carro. Lo voy a enseñar a tocar al otro video. al ver, vamos a enseñar a todo y ahora la juntamos por aquí. Ok, se nos calló, on, lo tengo que probar, pero es una pestaña que se quede y eso lo pegamos por aquí. y ahora esta pieza esta pieza la pondremos por aquí y luego la vamos a pegar aquí y se va a ir así aquí ok se va a ir así la cosa y estas cosas las pegamos así es fácil ok así y luego estas dos de policía las vamos a pegar por aquí así ok tenemos que tener una pieza transparente que no la miro una pieza transparente no sé qué no la miran que no está no está que no está si no la tenemos pues vamos a agarrar pero para atrás para que te sea mirada mejor así y ya como que ya se está haciendo la forma ok esto ha sido todo amigos todo quiero que me vaya a cruzar el carro me quedó todo el ocho por allá hasta la próxima